Tan solo una mirada Tan solo una mirada Y ya te comprendo Tan solo un pensamiento Nos unimos dos Una palabra Y ya te siento Porque he llorado Por fuera y por dentro Me basta pensar en ti Y ya te tengo Yo tengo Un alma blanca Que está envejeciendo Y tengo Sin remedio No hagas caso De lo que digo Y déjame quedarme Un rato Un rato Contigo Contigo Si volviera a nacer Volvería a quererte Sin remedio Sin remedio No hagas caso No hagas caso De lo que digo Contigo Y déjame quedarme Un rato O siempre Contigo Si vas buscando amor Por otros caminos Por otros caminos Acuérdate Acuérdate De mi Soy tu mejor amigo Contigo 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 Whitами